Quiero volar, quiero salir Ah Quiero volar, quiero salir Fucking bajo Quiero volar, quiero salir Gold shit Quiero salir, quiero volar Conocer parte del más allá Necesito escribir para no pensar Centrarme en mí y evadirme de la realidad Tanta mierda empieza a pesar La soga me aprieta y no puedo escapar Empiezo a notar la debilidad Cansancia e incomodidad Me duele saber la verdad Vida de drama, inseguridad Energía en carcasa residual 21 gramos de dualidad Afronto el presente con frialdad A mis hermanos les debo lealtad Me gana el combate mi doble moralidad Amor pa' los míos y pa' nadie más Porque están cuando deben estar Para realzar mi plano mental Cambia mi perspectiva visual Y veo las cosas de otra manera Veo las dos caras de la moneda Salvo a la muerte tocando madera Desafío a la vida, soy un Black Panther Un puto warrior de la periferia El ritmo corre por mis arterias 28 a mi espalda No estoy pa' hostia si me gano el puesto Será como destia me la suda el resto Yo tengo a mi secta y ya estoy rozando los 30 Con el paso del tiempo los sueños se frenan Yo viviré en mi condena Atado a esta pena de mierda Encerrados en este sistema No puedo salir y eso me quema Más no me queda que dar amor a los que me llenan A los que me llenan Indulzo mi vida evitando problemas Creyendo en mis lemas El RAP se lleva la pena Es el graffiti y no tiene fronteras La droga te deja secuela Me doy rienda suelta pa' hacer lo que quiera Porque no existen las metas Pero sí abrir nuevas puertas Y ver a donde te llevan Quiero salir, quiero volar Quiero salir, quiero volar Quiero salir, quiero volar Quiero salir, quiero volar Quiero volar, quiero salir Irme muy lejos de aquí Necesito gritar, necesito vivir Tramutar y fluir Gold shit Quiero escapar, no quiero sentir esta carga sobre mi Necesito pensar, necesito escribir Porque me hace ser feliz Quiero volar, quiero salir Irme muy lejos de aquí Necesito gritar, necesito vivir Tramutar y fluir Gold shit Quiero escapar, no quiero sentir esta carga sobre mi Necesito pensar, necesito escribir Porque me hace ser feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!